No, básicamente hablamos de recursos humanos del actual hospital del Margara, por ahí algunos faltantes que nosotros tenemos que se están gestionando a nivel ministerio, pero estaba buena la idea de que por ahí podamos hacer algo en conjunto, él tiene la oficina de empleo, están capacitando gente, hay empleados que a nosotros por ahí también nos podrían ayudar, reubicarlos, entonces que sea un área del hospital en el cual podamos nosotros utilizar el recurso humano que están formando, así que estuvo buena la reunión positiva. Hablamos constantemente y estamos en diálogo porque los pacientes son de la comunidad trelehuense, tanto del área externa como del valle y de la zona de Trelew, es permanente el diálogo con Sergio Bartel y con parte de los chicos del equipo de salud, en el cual tienen que resolver alguna problemática y terminamos hablándolo al tema, pero diferente que nos podamos poner en sintonía con cosas más, con algo más programado, no estar siempre atrás del problema diario, sino de poder articular para que él sepa muy bien la realidad nuestra, nosotros saber que podemos contar con él y con su equipo y poder hacer algunas cosas lindas como la reubicación de personas que están capacitadas hoy en día y que a mí por ahí me hacen falta.